Por las dudas, en lo que se estudia bien el caso, se recomienda no consumir alimentos marinos que vengan de Japón, ni de las costas de Corea, ni de las costas del Pacífico de China, justamente por estas razones. Y Japón, lo que ha estado defendiendo, Hugo, y ahí te quiero preguntar, tú que has estado cerca de políticos, que no son los únicos que han vertido agua radiada al mar, dice, lo hizo Francia en el año 2018, lanzando también 11.400 trillones. También lo hizo Corea del Sur en 2018 desde su planta nuclear de Cori. También en 2019 lo hizo Estados Unidos en el Cañón del Diablo, en las plantas nucleares 1 y 2, 82 trillones. Lo hizo también el Reino Unido en 2019 en Sela Field, en la instalación de reprocesamiento de Sela Field. Y dice, también los chinos hipócritas lo han hecho. Ahora nos están acusando a nosotros, pero lo hicieron también. Esta es fuente de Japón, como puedes observar, y se lo hicieron los chinos también, desde la planta nuclear de Fukin en 2020, y Canadá en Bruce A. Y The Nuclear Generating Stations de las estaciones generadoras del nuclear, también lo hicieron, dicen, virtiendo, pues mucho más que nosotros. Así que estos son los que nos acusan, pero también ellos ya lo estuvieron haciendo. ¿Qué piensas de todo esto, mi querido Hugo? ¿Es irresponsable Japón o no le quedaba de otra y tuvo que procesar al máximo las aguas para generar el menor daño posible al mar del Pacífico? Es impresionante esta gráfica, gracias producción, lo de Canadá, 556 trillones. 756. Ah, perdón, 756 trillones, pero igual supera de largo a los demás. Bueno, y Francia también, que hizo una contaminación bárbara. Y estamos hablando del tritio, que es con el carbono 14, elementos radioactivos que son casi imposibles de eliminar. Recordemos que el carbono 14, que también se está eliminando con esta agua, queda peregne en las cosas por tanto tiempo que se hace una prueba de carbono 14 justamente para determinar la antigüedad o la edad de algo que sea muy antiguo, porque perdura. O sea, y tener en cuenta estos valores en el océano nos hace pensar de que realmente estamos ante una debacle climática tremendísima, ¿no es cierto? Y que nosotros que tenemos, que estamos en costas del Pacífico, todos los americanos, desde Estados Unidos, México, para abajo, todos, excepto, claro, el caso de los atlánticos, o solo atlánticos, como el caso de Brasil o Argentina y Uruguay, es devastador y da mucho que pensar, mucho miedo lo que está ocurriendo. Ciertamente hay un tema de corrupción que viene dándose en Japón desde hace muchos años. Recordemos que a mí no se me queda mucho el nombre del partido gobernante, el que también es el de Shinzo Abe. El PLD. El PD, ¿cómo es? El PLD. PLD. Partido Liberal Democrático. Partido Liberal Democrático, exactamente. Que gobierne por más de 50 años, cosa que también no se dice, ¿no? Aquí en México, si yo como comunicador voy y digo, no, queremos reelección, me mandan a callar, pero me mandan hasta la luna, y si a algún presidente se le ocurre tratar de reelegirse, aunque sea popular, de la misma manera nos tratan de no democráticos. Pero el caso de Japón es sumamente interesante, pero en Estados Unidos ni ningún país aliado de Japón se atreve a decir algo con respecto al tema, ¿no? Y no ha habido un análisis real desde ese país sobre lo que pasa en la central de Fukushima, cuál ha sido el tratamiento, cuál ha sido el trabajo de la compañía privada que maneja esta empresa, esta central nuclear, y que ha decidido, más allá del tema también de los otros países que han cometido estos daños ecológicos terribles, ahí está, por ejemplo, una buena imagen, ¿no?, de yo no escucho, yo no veo, o yo me quedo callado, ¿no? TEPCO se llama la compañía, gracias, producción, que maneja esta central nuclear, y que ciertamente espacios como este de análisis multifactorial, multidinámico, ayudan a entender que todos tienen rabo de paja, pero siendo 2023 y que China se está proclamando como la adalid de la justicia, como la gran potencia del siglo XXI, y la voz cantante de lo que es correcto y lo que no, desde los BRICS y todo lo demás, le toca asumir esa responsabilidad ahora como la nación que defiende el medio ambiente. Entonces, le lanza este golpe, este golpe que va a afectar definitivamente a las relaciones bilaterales que ya estaban afectadas de Japón con la región. Recordemos que esa región del Pacífico, el Asia-Pacífico, es la zona más poblada del planeta. Entonces, y no me río porque realmente sea chiste, sino porque es irónico, es extremadamente irónico y extremadamente peligroso, que de la misma región, que de hace dos años, se proclamó una crisis de salud que puso de pies al planeta entero, pueda darse alguna condición también crítica que puede provocar daños al planeta, porque lo que vimos que pasó en China afectó globalmente y hasta ahora no nos logramos poner del pie de todo y que de la misma manera se siguen dando casos y acontecimientos peligrosos, riesgosos, si se lo podría llamar de una u otra manera. Ciertamente la ONU y otras organizaciones que tratan el tema de lo nuclear, de la energía nuclear, dicen que no hay datos suficientes que digan que este vertido de estos contaminantes en el océano pudieran ser peligrosos. Pero también hay que decir que los antecedentes dicen que las pruebas nucleares y el tratamiento, el uso de material radiactivo para otras naciones ha traído gravísimas consecuencias a mediano y largo plazo y que no estamos como seres humanos aprendiendo totalmente cuáles son las consecuencias del abuso de este tipo de químicos y este tipo de elementos. Creo que hay una crisis de política en la región, creo que Japón se está aislando, creo que China va a aprovechar esto al máximo para aislar a su enemigo, a su competidor en la región, lo van a dejar a Japón prácticamente en solitario, ya tiene una relación conflictiva con Rusia, que tienen costas fronterizas, también las tiene con China, ahora que su socio, su aliado, su amigo Corea del Sur empieza también a tener complicaciones con Japón. Yo creo que Japón está en una época complicada y no fue el mejor momento para tomar esta decisión, que no era sostenible a largo plazo seguir llenando esos tanques de agua contaminada, pero yo creo que Japón. Estamos hablando de una superpotencia, la tercera economía de largo durante mucho tiempo del planeta, que tiene una industria tecnológica sumamente avanzada y desarrollada. Podrían haber encontrado alguna otra salida o por lo menos buscar un momento propicio y tal vez un trabajo conjunto de decisión, de deliberación con los países aledaños como para no sufrir las consecuencias que vivirá a futuro. Porque Japón, si le frenaba un poco las pruebas nucleares de Corea del Norte y los misiles y todo lo demás, era Corea del Sur, era la misma China, era la misma Rusia, que calmaban las ansias del líder del Norte Corea. Pero ahora realmente cada vez más vemos un Japón solitario, un Japón quebrado, un Japón endeudado, un Japón que no ve un buen futuro, un Japón devaluado con una burbuja que estalló en los 80 de inmobiliaria y que está llevando a la gente a vivir en la calle. Y bien esta crisis de Fukushima y este vertido de líquidos y a molestar a estas grandes potencias, yo creo que en definitiva fue un error estratégico en las relaciones internacionales para Japón, no fue el momento adecuado. No sé si hubiera otro momento adecuado en el futuro. Estados Unidos está en silencio, Estados Unidos es el que más va a afectar porque las corrientes lo llevan, estas aguas se van hacia Estados Unidos. Y en definitiva, asombrado también por la irresponsabilidad de Canadá en el vertido de este tipo de químicos y me refiero porque es un país del continente y desconocía, desconocía ese dato. Me acabo de quedar impresionado definitivamente. Y yo, y qué tal estos que cuando quieren firmar un tratado con ellos, te aplican la cláusula verde y te dicen que si no tienes estándares que regulen, que reglamenten el que mantengas políticas ambientalistas, políticas verdes, le llaman, pues entonces simple y sencillamente no se bajan del Olimpo a juntarse contigo, ¿no? Y te venden la idea de que Francia es súper limpio, ambiental, verde, Canadá es otro ángel parido por Dios y puesto en el cielo allá en el polo norte que te obligan a transparentar tus políticas verdes. Y de pronto vemos por ahí que a la hora de la verdad son altamente contaminantes, contaminantes cometan ecocidios y luego la misma prensa guarda silencio y vemos pues que cuando se trata de ellos, pues no aplica el marco jurídico internacional, como vemos aquí en la pantalla, ni los vemos, ni los oigo, ni les digo nada. Una cosa muy, pues de verdad, de doble moral. Mira, pero Japón ya lo había anunciado desde el 13 de enero más o menos de este año, ya venía diciéndolo y me vale, ¿no? Así tal cual. Fukushima, Japón anuncia que verterá al mar aguas radioactivas este año. Es, ve la fecha, 13 de enero. Esto está publicado en la BBC y ya de ahí decía que Japón vertiría este año al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada procedente de la destruida central nuclear de Fukushima. Dice, esto sí, las aguas han sido tratadas y presentan niveles de radioactividad que están dentro de lo previsto por la legislación nacional. Pese a que el Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que la medida es segura, los países vecinos han expresado su preocupación, Corea del Sur, China, y en Corea del Sur sobre todo la gente de a pie. En China sí fue directamente el gobierno. Y recuerdan que la catástrofe de Fukushima de 2011 fue el peor accidente nuclear desde el registrado en la central nuclear ucraniana de Chernobyl de 1986 y que el desmantelamiento de la planta, la cual fue destruida por el tsunami que provocó el gran terremoto de 2011, ya comenzó, pero como en Alemania, podría durar cuatro décadas. Imagínate, Hugo, no solamente la cuestión nuclear es muy delicada, porque no solamente es la construcción, sino luego también el ir desmantelando poco a poco, paso a paso. Y el tema de los reactores nucleares siempre es bien complicado porque se tiene que trabajar con los estándares de seguridad lo más claro y lo más alto posible en su desmantelamiento justamente para que no ocurra ningún incidente o ningún accidente en el proceso del desmantelamiento, ¿no? Me parece que el orgullo japonés también aquí peca un poco porque habiendo tenido la experiencia previa justamente de Chernobyl, yo creo que los rusos pudieron haber colaborado, o la alianza de varios países nucleares podrían haber hecho algo como para ayudar a que Japón no trabajara solo aquí. Pero también puede haber un secretismo, un hermetismo por parte de Japón para no decir cuál es la real crisis que existe en Fukushima, porque ya en el 2011 se decía que las cosas que decía el gobierno japonés no eran la verdad, que algo ocultaban, que algo más allá había, y los niveles de radioactividad que se dieron y que se sintieron en Estados Unidos, incluso recordemos que el estado de California empezó a repartir estas pastillas de yodo en algún momento determinado en la población de California, lo recuerdo bien, en el 2012, y que había muchos informes de que el Pacífico del Norte tenía altos grados de contaminación radioactiva de extremo a extremo, del Pacífico Aseático hasta el Pacífico Estadounidense, y que incluso al norte, hasta donde usted se encuentra, profe, hasta Baja California. Entonces, esto debería analizarse e investigarse mucho más, porque probablemente si fuera descubierto que es verdadero, Japón debería pagar indemnizaciones o reparaciones a gobiernos como el Estados Unidos, Canadá, quizás también México y muchos países asiáticos. Recordemos que en esos años también había esta misma locura, si se podría decir leyenda urbana, que empezaron a repartir pastillas de yodo en Alemania y en algunos otros países. ¿Qué sabrían sin tener que decirle a la población local y nacional de estos territorios? No lo sabemos. Simplemente a veces tenemos enfermedades y males que no sabemos de dónde vienen y el médico dice, asuma la realidad que le toca vivir, y a veces no entendemos por qué a veces pasan las cosas. Eso por un lado. Y segundo, lo que usted mencionó de esta falsa moralidad ambientalista, me recordó mucho cuando hablábamos con ustedes, Tren Maya, y venían estos financiados desde Hollywood, incluso influencers mexicanos para hablar sobre la naturaleza y la degradación del medio ambiente financiados desde Estados Unidos. Y recordemos que este domingo pasado en Ecuador hubo una elección popular para decidir el Ecuador si es que se extraía o no más petróleo de la Amazonía, de la selva amazónica ecuatoriana. Ganó el sí, que se quede el petróleo ahí y que no se lo extraiga. Y estas organizaciones que hicieron la campaña para concientizar a la población de la naturaleza, de lo importante que es conservar la selva y todo, estas organizaciones son financiadas desde Estados Unidos, Europa, Asia. ¿Y por qué no financian también estos mismos países, estas mismas naciones, la rebeldía o no sé, o la votación popular en esos países para que también allá se dé el caso de la preservación de la naturaleza, de los ecosistemas del océano, que es lo más importante que deberíamos preservar, pero vienen y nos golpean a nosotros, como el patio trasero, ¿no? Como a decir, es que no, es que allá es donde no se puede contaminar, porque esa, no entiendo la verdad. Yo hasta ahora, y soy sincero, hicimos campaña fuerte por el no acá, nos faltó poder convencer a más población del Ecuador, nos superó un 10%, pero ese ambientalismo, esa Agenda 2030, está desde Canadá hasta la Argentina y es mucho más fiel y fuerte aquí en nuestros países porque va contra nuestro desarrollo, pero jóvenes que viven, que estudian en universidad, que andan en vehículos, que utilizan celulares, que utilizan tecnología, utilizan electricidad y todo lo demás, votan por ese ambientalismo, pero no hacen, no quieren pagar más impuestos, dicen, bueno, no al petróleo, no a la energía, lo que sea, pero a la hora de la hora tampoco quieren arrimar el hombro y votan por políticos que en cambio son contrarios al Estado, derecho y al Estado que controle y proteja la naturaleza. Entonces, es algo de no entender y creo que todo esto viene por la confusión que viene desde estos países industrializados, que nos engañan muy fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!